Música Aquí tengo a El Canario Que está Un placer de estar nuevamente Con todos ustedes mis queridos amigos Fuerte abrazo Y en esta ocasión pues nada Votando el golpe Exactamente El mismo golpe El mismo golpe Canario aprovechar entrando A usted le gusta la trufa Otra vez A mi esposa le encanta la trufa Ella trae Sus botellas de aceites De trufa Desde España Mi segundo país ¿Qué país? Tu segundo país ese no vivas allí Es el tercero Portugal Canario cuéntame Hay cosas nuevas realmente Pues ahí yo siempre Me estoy actualizando Y estoy en la bola No dejo que Imagínate En esta ocasión Hemos venido a darle un calorcito A esta nueva A este nuevo master Que hemos lanzado Que es el tema Pata, pata Junto Pata, pata Insupera Guau A lo insuperable Un clásico Un clásico Ya tú sabes Y este tema pues lo llevamos a la nueva onda Con lo urbano Con esta combinación que hemos hecho con Con la insuperable Arreglo del maestro Robert Villera Y una producción De la producción De video De Lilo Pink Lilo Pink Ahí sí Amiga mía Cuidado Muy dura Muy dura Y nuestra Jaliberri Mi esposa Jaliberri Jaliberri Ahí pata, pata Mueve, 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 mueve Vamos todos a bailar Ahí pata, pata Vamos todos a gozar Ahí pata, pata Este ritmo que yo traigo Ahí pata, pata Tú lo tienes que probar Ahí pata, pata Ahí na' más Ahí na' más Ahí na' más Ahí na' más Vamos a gozar Vamos a gozar Ahí na' más Ahí na' más Ahí na' más Lo insuperable te va a pasar Dominicana con fuego en las penas Caliente con el sol quema Ritmo sabroso bailando se me van las penas Escucha que rico esto suena La vaina está buena Hoy se va a gozar y nadie me frena Se va a amanecer Mi cuerpo lo sabe Me alegra Macarena Ay, no sé Sí, así no es ¿Cómo? Ay, no sé ¿Y cómo es? Me gustó Me gustó Me gustó Don Hochi y el audiovisual Tiene mucha historia Ahí usa mucho aceite de trufa En ese santa Calte También Mira, pero me gustó el pata pata Eso tuvo un momento Eso lo pegó Miriam MacIva Ella fue la creadora de ese tema Miriam MacIva por el 67 Y luego lo grabó también el Gran Combo El Gran Combo también Eso también lo canta cuando la época de Andy Pellín A mí la versión que más me gustó fue la del canario Exactamente Porque acuérdate que eso es Ritmo Bugalú Esa era la época del Bugalú Bugalú fue ¿Usted bailaba Bugalú, profesor? Claro ¿Va a seguir? Yo soy Bugalú Yo soy Bugalú Bugalú Usted maticaba ese chico Y usted sabía mucho Pero usted aprendió bien No, pero yo sé Pues lo que bien se aprende No se olvida Porque usted no nos da una clase ahí Yo sé bailar Bugalú Y todo lo bueno es el caso Que el Bugalú regularmente se bailaba Era como en coreografía Sí, porque era un depa Yo imagino tú nada más Sí, que estoy suelto Pero Jochi no me da haciendo así con los dedos Bueno, Boni Ventura Jochi hizo mucho Bugalú Jochi Ventura lo hizo todo Sí, que grabó Bugalú Usted no me da Bugalú, ¿no? Usted no me da Bugalú, ¿no? No, no, no ¿Cómo que no era Bugalú? Claro que era Bugalú Usted me dio un rato en torre Tus cartas llegan El que más El que más El grupo que más hizo Bugalú Fue el Gran Congo Ajá Sí, y bueno Richie Ray hizo mucho Bugalú Sí, también Richie Ray Joe Cuba hizo Bugalú también Y... Pero Gran Congo yo creo que Y que el Veneno también Bueno, pegaron un tema Ya Veneno Ya Veneno Que por aquí Bugalú No, eso nunca Me metió relajo Me metió relajo Eso no jugaba Había un tema Que el Gran Congo Que lo pegó Pero en esa época Que era Chua, chua Júbalú Ese tema Tan, 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 tan Sí Yo me acuerdo En la época del Bugalú Que ese tema Original Eso dejó dinero Acuérdate que en esa época El disquero del Gran Congo Era Álvarez Sí Gema Gema Que si ustedes oyen Las producciones De chistes De Álvarez Guedes Siempre arrancaba Con ese Con ese tema Tan, 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 tan Tin, tan, tan, tan Chua, chua Hay gente que desconocía ese dato Y se atreve a reírse Cuando tú lo dices No, pero es verdad Y yo te lo digo Porque él era una especie Como de agradecimiento Ese tema Que vendió tanto Y él entonces En todos sus discos Arrancaba con Tan, 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 tan Es un show Ese era el opening Ese era el opening Ese era el opening Álvarez Guedes Se buscó su moña Se hizo viral Mucha Pero viral Era duro el breguete No era probable En esa época No era viudo Esta era la época De los méritos Estamos en la época De los números Con dinero Óyelo ahí, óyelo ahí Óyelo ahí, óyelo ahí Óyelo ahí Vamos todos a bailar Vamos para la calle A ver qué opina la gente De lo nuevo que tiene El canario Se ha abierto el canario Dios mío Junto al insuperable Dios mío El canario Sí Algo fuera Buenas Mira Miri Xiomara Fortuna Fue la única Dominicana En presentarse Junto con Miriam Ah bueno Es un dato Xiomara Fortuna Fue la única Dominicana Que pudo cantar Con Miriam Ah bueno Yo trabajé Con Miriam En Austria En un festival Siempre es bueno En Austria Es el fin de semana Que viene El gran premio De Austria Si me provocan Doy un dato Aquí me busca un problema Señores Pero el canario Ha cantado en África Que lo mandan a buscar Pero África África Allá África ¿Dónde está los animados? ¿Usted? El safari De todo así Y de todo así Y que la giraba Voy a dar un dato Y me la voy a juzgar Ay Tú sabes que yo He tenido muchas peñas Con el canario Voy a dar un dato Y me la voy a juzgar Con esto que yo voy a decir Me puedo buscar un problema Pero esta es la realidad El canario humildemente No lo voy a decir Pero lo voy a decir yo El canario es el artista Que más país ha visitado En el mundo entero El artista dominicano Que más país ha visitado Ese que está ahí ¿Sí o no? ¿A tu diestra? A mi diestra ¿Usted ha ido a Tasmania? Eso me siento No inventes países No hay 20 países No hay 20 países No hay 20 países Todos los continentes En África Oye bien Oye bien Los cinco continentes Oye Tasmania es un país Oye bien Reyes Reyes de África Reyes de África Lo mandan a buscar Reyes Reyes Pero él en África Por ejemplo Él ha visitado Samunda No pero tengo una pregunta seria Yo tengo una pregunta seria Que barbaridad Le metieron relajo No pero esto es serio Si en África Reyes y demás Personas que no manejan Nuestro idioma Efectivamente O sea ¿Cómo llega su música? Porque yo no me sé Ni una sola canción africana El ritmo El ritmo Mira El rey de Morueco Es enfermo con la salsa El rey de Morueco Y Teo El vicepresidente De Guinea Ecuatorial Que es el único país africano Que se habla La lengua española Son locos con esta música Y yo creo que Él ha llevado Bueno Teo ha llevado Casi a todo el mundo En el mundo de la salsa Que solo maneja José Raposo Yo no conocí ese dato Yo no conocí ese dato Vamos a mandar un saludo Al amigo Valle Que me está Raúl O Valle Raúl O Valle Un beso mi amor Que grupito más bueno Ese grupito Chupa un grupito bueno Si una cosita Una pregunta Los soberanos van o no van Espérate ¿Por qué? Estamos en otra cosa Lo que pasa es que si va Ese tema me da opening de soberano Ajá Buenas Y buenas Muy chulo el tema Muy nice Me encantó Gracias mi vida Gracias Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó el tema Sí No pero es bueno los lunes Es bueno los lunes ¿Tú sabes por qué? Porque estamos arrancando la semana Oye A Bengoita A Bengoita lo provocan Él acaba de tuitear Ajá Lunes pa'l que puede Ya El tío yo Él puso lunes pa'l que puede Y me escribió Rumbo a Yesen Va pa' Yesen Bengoita Un amigo de nosotros Buenas Rumbo a vos Y Jochi Sí Ustedes tienen ahí en cabina Al amor platónico de mi madre Y al único novio Que yo le toleraría A mi esposa Porque yo soy el canario Opa opa Era nuestro reactivo No me probó Y yo me hiciste algo Y yo me hiciste algo Su señor esposa La señora esposa del canario Que está aquí mía Que 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 no Nuestra alberry Nos brindó siempre Una fina atención Allí en el patio Y me decía Que yo parecía Hijo del canario Ay mi madre Dios mío Bueno Me lo estás poniendo viejo al canario Canario te entero Son figuras Son figuras Tú te entero Internacional Buenas Buenas Bueno Jochi Sí Eso es una leyenda El canario no está tan valorado Como debiera ser Ay 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 Está buscando un chisme No No El canario no ha sido valorado Como debe ser El canario no ha sido valorado Como debe ser Yo hablando de eso Sí Sí Está un poco delicadito Y yo le digo Maraca Yo no soy flantista Y me dice No pero Yo te necesito A ti Es el swing El swing No pero Me tengo que embrujar Con unos leones Pero mira que Maraca Uno de los leones Pero una cosa Una cosa increíble Maraca Tú sales al camino Maraca Maraca Señor el canario El canario está con nosotros Buenas Buenas Canario en la casa Sácame a Pacheco de ahí Cuánta más que va a decir Sácame a Pacheco de ahí Lo que te falta Es probar algo hoy Con un aceitico de trufa Para que tu vida Toja a gusto Para que toja a gusto Exacto Mira que por cierto Fíjate que el canario Como dicen Está arriba de la bola Porque aparte de esta producción Ahora Hizo un disco Homenaje a Johnny Pacheco Reciente El maestro vive encima Johnny Sí Dulce con dulce Se conduce Se conduce Tenemos mujer ingrata Primoroso cantar Primoroso cantar Que comenzó Si lo ponen Me pierdo Yo tengo un litro De huello sobre Blanco Primoroso cantar ¿Canta por el canario? Si me lo ponía Ahí me voy abajo Y me voy Hoy es lunes Primoroso cantar Que comenzó En un guaguacón En un barraco Cuando tu gente llegó Del áfrica lejana Trayendo el pongo Mira como se me hace un abro En un brazo No puedo decir eso En el alto empezó La poderosa inspiración No pero mandame a buscar Espérate Yo pongo el accesorio Yo pongo el accesorio Dile a Raposo Que me mande su edad Yo lo he ido Yo lo he ido Yo lo he ido A la hora que me llamen voy 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 Saludos amigos Y en esta ocasión Tu Gina en pista Pero ella estaba tranquila Pero ella estaba tranquila Ella estaba comiendo Sus galletitas Tranquila Y de repente Se le metió El negro de momento Y al final Como que le tiraron Por el apolo Pero cuando yo oye Salgo Son los efectos canarios Los efectos canarios Pero es increíble Ella está con su fundita Tranquilita Los negros se alborotaron En la fiesta del solar Los negros se alborotaron En la fiesta del solar Cuando me oyeron Cantar La rumba que dice así Cuando me oyeron Cantar La rumba que dice así Los negros se alborotaron En la fiesta del solar Los negros se alborotaron En la fiesta del solar Cuando me oyeron Cantar La rumba que dice así Qué locura Aquí se ha bailado Tú no querés sentir Los timbales de la salsa ¿Lo sentiste? Increíble Dios mío Qué bueno está esto Me voy para la calle Buenas 809-540-1065 Buenas Hola Hola Súper contenta Dios mío De poderme comunicar Con ustedes Y más feliz De que el canario Este ahí Gracias mi amor Oji Tú nunca has puesto Una de las mejores canciones De 12 canarios Es esta noche Pinta bien Como este te tocaré Esta noche pinta bien Esta noche pinta bien Muy bien Muy bien Me gusta esa Prepárate Para tener Una noche inolvidable De las que no quieres Que acabe Ay mamá Pero Amaury yo creo que tú Me tienes el tema Primoroso cantar Súbelo No Primoroso cantar Vamos a ver Primoroso cantar Que comenzó en un barracón Cuando mi gente llegó De la África lejana Trayendo un bongo Trayendo un bongo En el acto empezó La poderosa inspiración Cuando mi gente bailó Contento noche y diga Trayendo un bongo La negra se componeaba Cintura, pierna y cerebro Y el negro se arrebataba Esclavo del remeneo Y la cara de todo era así Inspiración Inspiración Armonía Melodía Melodía Primoroso cantar Que comenzó en un barracón Cuando mi gente llegó De la África lejana Trayendo un bongo Música Hace empezar Guaguancó Hace empezar Guaguancó Hace empezar Guaguancó En un barracón En un barracón Hace empezar Guaguancó El canario El canario El canario Buena Hoy te pasaré a buscar Cuando salgas de la oficina Ponte rinda Ponte divina Suba Luchín Con mi vestido Que me fascina Buena Buena Crazy Buena Cuidado Cuidado Dice Me puede�en En un barracón El Sobero Soberano El soberano Si Vamos a hacer el canario Esta más joven Este es muy bueno Lo merece Si Esta muñeca Claro Una gente que llegue Parahito Pero Buena 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 Dice mi querido Merton Peneda que le gusta más El canario en su esencia de salsera Bueno, eso no se ha Perdido Simplemente dándole una pincelada Y abriéndole la puerta Ante la nueva generación Porque todos los géneros Merecen pues Aló, buenas Buenas José Alberto el canario está con nosotros Dímelo Aló, ah, pero que no me hables rápido Hables rápido El canario Por nosotros, buenas La mejor salsa del mundo Bailemos otra vez Bailemos otra vez Que paren el reloj Ahora está tocando nuestra última canción Aló, buenas Buenas, buenas Oye, buena cosa Que buena pregunta Él no se puede ir sin tocar esa canción Cuando tú haces un baile Un repertorio Hay unos temas que tú no puedes dejar Bueno Bailemos otra vez uno que no se puede dejar Son muchos de los temas Que no han podido por años y años Salir del repertorio del canario Entonces hemos optado por hacer Unos cuantos popurris Para complacer a más personas Si hay muchos temas que yo no los canto Tengo, por ejemplo Voy a fiestas a veces Y la gente me piden canciones Que hacen 30 años Y yo no las toco Y se van hasta enfojonados Y dicen Pero tú no me tocaste Pero mi hermano Acá no está montado Yo ni esos papeles los tengo Claro Pero nada Tratamos de complacer lo más posible Y tenemos pues Los grandes éxitos Que hemos podido pues pautar A través de nuestra carrera Los mercados son diferentes Exactamente Hay un tema Que es un himno En Venezuela y Colombia Que es el molde ¿Cuál? El molde La bachata esa de Joey Vera Ajá Yo grabé eso Ah, el molde Hay una mujer Que me tiene enfermo Ya casi no vivo Casi no vivo Casi no vivo Tú lo pegaste fue ya duro Eso es un himno Tú estás relajado Lo vieron el patrón Aunque hicieron tu persona Y lo tiraron al mar Para que no vayamos A donde vayas Vas a encontrarte Ese me gusta Algún límite Y no son que te abren Palabras románticas Venezuela, Venezuela Colombia es un himno Si hay una pregunta Eso es mundial ¿Cuál es el mundial? Eso es mundial ¿Cómo no decirlo? Es mundial Es mundial Hay que acaltar eso Hay que acaltarlo Eso es mundial ¡Ando buenas! ¡Buenas! Enrique A poco de divina Que me estararé En Río Manzanares Por favor En Río Manzanares Río Manzanares Esa canción es melancólica Pero hay uno que es Pero hay eso en el 85 ¿Cuándo fue? En el 85 yo lo dejé Digo es un tema viejísimo Si yo sé Taló las flores Pero hablando las series Claro Río Manzanares Claro yo lo he oído Mi madre es la única estrella Que alumbra a mí Por lo herido Y si se llega a morir Al cielo me voy con ella Analgiza es la única estrella Coño búscame el rojo ¡Ay mi madre! Pero hay otro tema Me estoy emocionado Mi honguita no está Con la pastillita esa Hay un tema Que es un nino El canario El canario La gente ¡Se critica! ¡Pero no te va a querer! ¡Papá! Me han provocado 809-540-10 ¡10-5! ¡Buenas! ¡Bárbaro! Si tú lo echas Estoy viendo Mira Esto no se aguanta Lamentablemente Voy a tener que pararme Una bomba Y compro una pequeñita Porque esto Yo no lo puedo bajar Así a los cerros Pero oye Le metió un lamentablemente Voy a tener que pararme Un colmado Bébeme una pequeñita Deja que pedirle perdón A la audiencia Yañonguito Espérate El venguita Que va a jugar squash ¡Squash! ¡Squash! ¡Qué fino! ¿Y qué es eso? ¡Squash! ¿A ese nivel? Yo tengo que pedirle excusa Añonguito Y a los oyentes Porque lo que pasa Es que la producción Me llamó temprano Y me dijo Mira te tengo una sorpresita Para hoy Para celebrar Que ya tú vas a ir en televisión Que se yo ¿Qué se yo cuando? Era el canario El canario Escúsenme Pedro Nadal Que tú estás loco No, no Que a mí me lo controló Yunguito ¡Es la noche! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Aló, buena! Y yo que me iba Este al lunes Quiero decirle al canario Que me encanta su música Y lo admiro mucho Y te agradezco Al canario Excelente representante De nuestro país En todo el mundo Muy bien ¿Tenés que no te acuerdas? ¿Ven a ver? ¿Eh? ¿Albert? Dígame El maestro de Bravo Mayor de Vera Simón, mira Mi hijo se vuelve aquí En África Le sale, le sale Le sale Le sale No, que nada más No es llueve veras Ajá Que con un, por ejemplo Siempre un colega como yo Enfrente Él debe también Grabar un picote Si las líricas son buenas No es lírica buena nada Es como poética ¿Qué lírica buena? Un tema que llaman No le digas Pero pónselo Escúchale, es poética Pónselo, pónselo Vamos a ponerte un pedacito Nada más Déjame ir Un pedacito Dale Espérate Después de esa canción Yo comencé a amar la barba Ey, ensarse un palo Déjame ir Mira, me lo grabó el chaval Tamo viral Óyelo, está bien Fue verdad Que escribió Dale, dale, dale Déjame ir Dan un pedacito más Pero qué rico Huele esa vaina Albert Mena Dile a A mi amigo Jochi Santos Ahí va lo suyo El chaval Hay mujeres que se envuelven De una forma tan extraña Que hace que no vuelva loco Aficiado por esa vaina Dime dónde es que tú vives Para yo frenarte ahí Porque desde aquella noche Mi bigote huele a ti Un rico lor a mujer Me persigue a cada instante Se me la coda en la piel El olor que me dejaste Mi groma se me ha quedado Entre boca y nariz Me persigue a todos lados Mi bigote huele a ti Dime dónde es que tú vives Mi bigote huele a ti Para yo frenarte ahí Mi bigote huele a ti Desde que yo te me fui Mi bigote huele a ti Ay, a ti, a ti, a ti Mi bigote huele a ti Mi bigote huele a ti Canario, bigote huele a ti Canario, bigote huele a ti Lo primero es 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 ¿Qué es que tú opinas? Mami, échame a flecho Que soy un choncho Adelante, canario Te lo puedo firmar Para mi editora Un 50% Ey, 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 ey Cuidado Se mete Se mete el hombre Cuidado Te lo puedes grabar Ey, llévese de mí Eso en salsa Ya, eso es un palo Otra esperanza Mi bigote huele a ti Sí Yo me lo quité Es que ya la choncha Y eso no se usa el bigote No, cuidado Yo me afeité los otros días ¿Tú tenías tu barco? Claro Yo me dejó mi chido Un candadito Un candadito Porque es gracioso De hecho Esa canción es tan inspiracional y que después que yo me la aprendí, yo decidí que siempre mis parejas iban a tener barba y bigote. Llame chicas que quiero morir en comado. Aló, buena. Disculpe, señora, te lo ruego. Disculpe, señora, no quise ofenderla. Disculpe, señora. ¡Canta, Diosito! ¡Canta! ¡Dale para allá! ¡Ponmela, Mauri, que lo que estoy es ruling hoy! ¿Para qué yo traiganla un lunes? Ya yo voy a tener que hacer algo. ¡Buenas! ¡Buenas, Jorge! El canario, dime. El canario demasiado duro. ¿Sabes qué es lo más interesante, lo más chulo que tiene el canario? Es que el canario no es ese swing, el swing del canario, ese swing en alta siempre. Nunca, no es, siempre swing, nunca en swing. Voy a recibir dos últimas llamadas para José Alberto el canario. La primera. ¡Buenas! Oye, es que hay algo que revisar del canario. Es un hombre que totalmente exhibe elegancia en sus presentaciones. Oigan, ese tipo le queda la ropa elegante. Elegante. Sí, sigue, sigue. Y el respeto por el público. También. Estas saltas son, huelen a fin de semana y a jumbo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mamacita! Vamos a ver una última, una última para José Alberto el canario. ¡Buenas! Vamos a ese canario. Le llega a él. Disimula que la gente nos mira un pequeño descuido y todo se acabó. ¡Buenas! ¡Buenas! Sí, José José. Oye, quería hacer un comentario del canario ahorita antes de la canción y aprovecho que ya salió la envidia. ¿Qué es menester del canario para los barrios populares que de repente cuando usted lo considere prudente tire un par de salsitas que se parezcan a la envidia? Porque ahora estos muchachos que están oyendo música urbana que la envidia que yo tengo esto que no tengo lo otro pero oye mucho esa salsa y ¿por qué no hacer otras canciones nuevas que tengan que ver con ese corte? Bueno, yo no te digo que no se puedan hacer lo que pasa es que todo a su tiempo. El medio promocional es muy difícil hoy en día para tú pues temas inéditos sacarlo. Entonces pues imagínate yo tengo en esta cabeza mil canciones y mil cosas que quiero hacer y que estoy preparando y hay un solo canario y ya el morder se dañó de mi mamá no podemos hacer otro canario y coronarlo pero es interesante hacer temas yo creo hoy en día que necesitamos temas con más términos sociales en la cual pues eduquemos y aplaquemos ese fuego que anda por ahí de violencia especialmente a los niños a las mujeres la delincuencia el narcotráfico eso es así nosotros tenemos pues que educar más preocuparnos más en la educación de nuestros pueblos muy bien muy bien pues Alberto tú sabes que tú eres de la casa realmente yo sé que está en mi casa exactamente y vamos vamos a darle el apoyo al tema con la insuperable pata pata muchísimas gracias y a todos los oyentes pues les invito a que consuman este pata pata que es recordar es vivir como dicen claro este es un tema demasiado bonito que nos quedó hubo mucho espíritu mucha mucha mucho cariño mucha hermandad en esta producción gracias a Lee Lupin gracias a Robert Vilera a la misma insuperable a Tozy Cross a mi esposa y a todo el equipo del Canario que trabaja conmigo Mariu gracias también de todo corazón a Dave también que trabaja con nosotros también en el sistema de ubicar la música en la plataforma y de todo corazón hasta pronto se despide José Alberto el Canario de todos ustedes un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso hermón Gracias.